Investigadores de la SEGIN de la Policía Nacional adelantan las pesquisas para dar con el paradero de delincuentes que perpetraron un millonario fleteo a un comerciante en el municipio de La Jago de Irico cuando se retiraba de una entidad bancaria. El hecho quedó grabado en Cámara de Seguridad ocurrido este miércoles en una sucursal del Banco de Bogotá situada en la plaza principal de esa población cuando José del Carmen Navarro retiró 60 millones de pesos y luego de rechazar el acompañamiento policial que le ofrecieron los empleados del lugar salió caminando hacia el parquedero donde había dejado su vehículo precisamente a una cuadra del estacionamiento la víctima fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en un automóvil Chevrolet Spar y en una moto intimidándolo con un arma de fuego que lo despojaron del dinero para luego darse a la oída. Las imágenes del vídeo permitieron determinar que uno de los vehículos usados por los presuntos fleteros era una motocicleta Pulsar 200 de color negro de placas SEA 61E mientras que el del automotor sería IBW 476. Miembro de la fuerza pública avanza en la búsqueda de elementos materiales probatorios para dar con la identidad de los delincuentes y también ofrecieron una millonaria recompensa para la persona que entrena información que permite dar con el paradero de los mismos garantizando absoluta reserva de la fuente.